de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, Rolando, por estar con nosotros. Y bueno, pues, a ver, en nuestro país particularmente, porque estaba revisando cómo están los esquemas en otros países diferentes al nuestro, hay dos, ¿no?, estas modalidades de pensiones y que de alguna forma viene también a abonarse el programa social de 65 y más que otorga el gobierno federal a aquellos adultos mayores que sean superior, como lo dice el nombre, de 65 años. Es muy complicado el esquema que está actualmente, ¿por qué hay tanta disparidad entre las dos modalidades que, entre los dos regímenes que hay de las pensiones? Y también hay estas pensiones de oro que le llamamos nosotros aquí en Meganoticias, que son las de Pemex, que son las de Comisión Federal de Electricidad. En fin, hay mucha disparidad en ello, ¿no? Sí, así es, Mitzit, te saludo con mucho gusto. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Efectivamente, en México tenemos una amplia gama de pensiones, ¿no? Podemos focalizarnos en las que son de uso más común o de necesidad más común, que son las del Seguro Social, y ahí es donde podríamos encontrar dos grandes grupos, quienes tienen acceso al cálculo que se utilizaba con la ley anterior, pensemos antes de julio del 97, y el resto, ¿no? O sea, quien comenzó a cotizar, quien comenzó a laborar dentro de la formalidad, después del 97, se era como los dos grandes grupos, un primer grupo que tenía una ley anterior con un esquema solidario, en donde, pues, los nuevos trabajadores iban sosteniendo de alguna forma las pensiones de los trabajadores que iban en retiro, que tienen por característica ser más cuantiosas, ¿no? Esas son grandes, tienen un valor de retorno, una tasa de retorno mayor, y el resto que corresponden o corresponderán a las personas que comenzaron a trabajar después del 97, en donde, a diferencia de las anteriores, tenemos un esquema E de capitalización individual, que en términos muy sencillos, quiere decir, una alcancía, ¿no?, en donde el patrón, el Estado, y el propio trabajador va a depositar fondos con la intención de, una vez llegado el plazo, pensemos en los 65 años, 60 podría ser solicitar o intentar comprar una pensión, tendríamos esos dos grandes grupos, y por supuesto, esas pensiones que entiendo perfecto que puedan parecer de oro, que tienen que ver con, ya, organismos especiales, las de los trabajadores del Seguro Social, las de Pemex, las de la CFE, etcétera, que ahora sí que se cuecen aparte, ¿no? Magistrados. Sí, Rolando, justamente, revisando estos esquemas que se encuentran y también viéndolas de otros lados del mundo, ¿cómo estamos? Es decir, ¿estamos bien? ¿Es un esquema adecuado? ¿Es un cálculo que se hace de forma adecuada a los trabajadores que entregaron toda su vida laboral fuerte a la economía de nuestro país? ¿O no estamos tan mal? Quizá hay países peores como en todo. No estamos bien, no, definitivamente no estamos bien. Tenemos pensiones que podrían ser atractivas o cuantiosas, que se están financiando el gasto público, que son las del régimen anterior. Estamos hablando de pensiones que hoy podrían llegar en los mejores elementos, la combinación de los mejores elementos a 70 mil pesos, 75 mil probablemente. Esas, claro que son bien calculadas, pero están costando al gasto público. El sistema que tenemos actualmente, o sea, sobre el que deberíamos de estar haciendo alguna adecuación, ese sistema, pues definitivamente va a requerir por varios años y en eso se está trabajando de un subsidio por parte del Estado. Es aritméticamente imposible que con las aportaciones que se tienen en las Afores, un trabajador pueda, siendo realistas, acceder a una pensión ya no digamos digna, sino mínima a través del esquema que era acumular el dinero de esas tres fuentes e ir y comprarla con una aseguradora. Tuvimos una mejora, si nos quisiéramos comparar con economías similares, tuvimos una mejora por la modificación reciente del 2020, pero habrá que esperar. Yo aquí sería muy cauteloso para poder decir que hay una mejora sustancial en cuanto a nuestra expectativa de pensiones. Mal, yo pensaría que siendo realistas andamos mal con ese tema. Sí, qué lamentable, ¿no? Y sobre todo porque siempre nos están diciendo hay que pensar en el futuro y la recomendación, bueno, que lo hemos escuchado en otras ocasiones y que seguramente tú me lo dirás también, es hacer aportaciones voluntarias, hacer a nuestros propios ahorros. Sin embargo, a cómo está la economía rolando, a cómo está la inflación, a cómo nos está costando desde la canasta básica, ir al súper y todos los demás gastos que podemos llegar a tener. Es complicado. ¿Tú tienes alguna recomendación particular? Sí, mira, definitivamente es complicado y tristemente una de las alternativas, o más bien la única alternativa, es ir pensando en una opción B, en un plan por separado, en donde MITSI no va a ser suficiente, casi bajo ninguna circunstancia, el hacer aportaciones voluntarias. Esto en realidad, ¿no? Ya son cálculos muy, o más bien términos muy técnicos, un poco mueve la expectativa de pensión que tienes con el régimen actual. Aportaciones voluntarias, no digo que esté mal, pero creo que habrá que explorar temas que tengan que ver más con inversiones, ¿no? Con inversiones y aunque esto suene tanto lejano, hoy hay muchos programas que permiten que con capitales muy mínimos se pueda comenzar a, pues intentar que el dinero trabaje para uno porque, tristemente, la pensión a la que se aspira en los siguientes años no va a ser suficiente y el ahorrar incluso la combinación de estos dos tampoco, ¿no? Tendremos que pensar en una inversión en donde el dinero tuviera un papel más activo que el de reposar. Ok, entonces, ¿la recomendación qué sería? ¿Realizar inversiones, poner un negocio, vivir de las rentas? ¿Cuál sería la recomendación? Sí, la recomendación siempre sería más que ahorrar, ¿no? Más que ahorrar, invertir. Lógicamente, esto es poco realista para la mayoría de la población, ¿no? Tenemos márgenes inexistentes en cuanto a la respuesta de recargar en la sociedad la responsabilidad de su futuro pensionario a través del ahorro, la verdad es que resulta un tanto fantasioso, pero quien tenga oportunidad de hacerlo debería estar registrando o debería estar verificando que al menos trabajar en la formalidad, que estuviera generando semanas de cotización que eventualmente le van a dar un acceso a atención médica y en la medida de lo posible, entendiendo lo complicado que es esto, invertir, ¿no? Invertir en diferentes, en diferentes esquemas y ahí está desde CETES que es bajo, accesible, muy seguro, hasta instrumentos muy complicados y te reitero, entendiendo que estamos hablando de una situación aspiracional totalmente. Sí, por supuesto. Ahora, a ver, para aquellas personas que nos están viendo y que nos digan, a ver, yo no sabía que había diferentes tipos de pensiones, particularmente las de los inscritos en el IMSS, las 73 y antes de 97, ¿qué diferencias? Hay diferencias sustanciales, lo entiendo así, pero tú nos lo podrías describir mucho mejor para que lo podamos entender y si existen otras tantas más, bueno, claro, por ejemplo, la de los magistrados, ¿no? Híjole, de verdad que están teniendo estas pensiones elevadísimas con además con otro tipo de prestaciones agregadas, pero bueno, particularmente estas del esquema 73 y el esquema 97. Pensemos en condiciones normales, ¿no? Dejando de lado estos esquemas pensionarios muy, muy favorecedores, pensemos en el común de la población que está sujeto a una relación laboral, en los trabajadores, y en cotizó antes de julio del 97 va a tener acceso a una pensión que se calcula con el promedio de los últimos cinco años de salario y el tiempo que cotizaste convertido en semanas de cotización, que es muy benévolo, ¿no? Esto nos da pensiones muy altas. Quien comenzó su vida laboral, quien comenzó a cotizar después de julio del 97, a lo que se aspira es a que con las aportaciones que paga el patrón, ¿no? Cada, que se quede en cada mes, la paga cada dos meses, que se le retiene al trabajador, que es muy poquito, 1.1%, y la parte que da el gobierno se acumula en una alcancía que se llama FORE. Esa FORE debería tener un saldo suficiente para que el trabajador, una vez concluido su periodo laboral, compre una pensión. El tema es que los saldos que se están dando para comprar una pensión no van a ser suficientes, ni este, ni en los siguientes años, y afortunadamente se han hecho algunas modificaciones. Se tiene casi por condena, casi por destino insorlayable, el acceder a una pensión garantizada, que oscila entre los 3.000 y los 9.000 pesos a números mal contados. Después del 97, compra tu pensión con lo que hayas logrado acumular, que son pensiones muy bajas, casi por definición. Antes del 97, si tienes un historial de salarios altos, que ahí hay forma de influir legalmente en ellos, y un tiempo razonable de cotización, tienes un mucho, mucho mejor escenario. Se serán como que los dos grandes grupos dentro del seguro social. Para tomarlo en cuenta, en qué esquema podemos llegar a estar. Ahora, hablemos también de esta pensión universal del bienestar, que, bueno, yo he platicado con adultos mayores y me dicen, si no tuviésemos este acceso a, la verdad es que estaríamos perdidos. Pero, ¿qué tanto influye también en las finanzas públicas y cómo tendría que estarse administrando el gobierno? Con otros especialistas hemos hablado de que, de alguna forma, más que ayudar, se ocupa en un tema electorero, que eso, sin duda, será tema de otra charla. Sí, claro. Las pensiones, hay pensiones contributivas y no contributivas. Estas que se otorgan a través de programas sociales serían las no contributivas. Tienen por definición ser universales, y si bien podríamos pensar que habrá, ¿no?, algunos, un grupo de adultos mayores que no las necesite, el mantenerlo de manera universal cambia, de alguna forma, el perfil del país. Claro que causa simpatía, por supuesto que causa simpatía, por supuesto que tiene un efecto electoral, pero hoy llegan a ser tan básicas que el nuevo esquema de pensiones, y este que hablábamos del 97, para acceder a niveles económicos que se marquen poco arriba de pobreza alimentaria, ¿no?, de pobreza extrema incluso, habrá que sumar estos recursos de la pensión universal o de la pensión para adultos mayores. Tenemos hoy una mezcla para poder alcanzar los niveles necesarios de estas pensiones por las que no se paga y de las pensiones con las que se paga. E indiscutible que tiene un efecto de simpatía, de afiliación, pero también indiscutible que se convierte en el único ingreso legal, recurrente, digno, que tiene un número importante de nuestros pobladores y que se va a ir haciendo más grande que en cada ocasión. Sí, justo hace rato lo mencionábamos, ¿no?, la población adulta mayor va a ser cada vez más grande, más amplia, cada año se van sumando muchos más. Ahora, platiquemos de buenos ejemplos, si me lo permites, estaba revisando aquellos países que tienen buenos esquemas de pensión, pensiones altas, que dan o que permiten tener una vida digna, entre ellos está Dinamarca, que el presidente le gusta o le gustaba señalar, ya no he escuchado que lo diga, que podemos llegar al sector salud a llegar a niveles como Dinamarca, que eso en realidad no es una realidad, pero ¿qué está pasando allá, que se está haciendo bien, se hacen más aportaciones, el gobierno aporta más? ¿Cómo es el esquema? ¿Lo conoces? Sí, en general no soy especialista en especialista de pensión de Dinamarca, pero sí hay rasgos muy particulares que son la generalidad en los esquemas que funcionan. Tiene que ver con aportaciones más grandes, se necesita más dinero, afortunadamente la gente cada vez tiene una expectativa de vida mayor, si las pensiones están diseñadas para cubrir los últimos años de mi vida, bueno, pues estos años afortunadamente cada vez son más, ¿no? Y en consecuencia son más cuantiosos. Habrá que, aunque esto es muy, muy doloroso y es una decisión difícil de tomar, ir ajustando la edad de retiro. Las pensiones pagan los últimos 10 años de vida y hoy, afortunadamente, no comienzan a los 65, ¿no? Van, se van recorriendo. Hoy con este sistema de pensiones, con ese sistema de ahorro para el retiro, se está tomando del trabajador, se le está reteniendo un 1.1% de su salario base de cotización. Es imposible que estas cantidades se conviertan en una pensión digna, ¿no? Habrá que, entendiendo lo doloroso que es un centavo, un peso para, cuando se habla de sueldos y salarios, habrá que involucrar más al trabajador de forma financiera. Necesitamos más dinero, trabajar más tiempo y tener pensiones por menos tiempo. Es una combinación aritméticamente lógica, pero socialmente dolorosa y prácticamente inaplicable. Creo que va a pasar mucho tiempo aún con los ajustes que se están haciendo, que se han hecho y que se van a tener que seguir haciendo para que podamos pensar que tenemos un, siquiera un sistema encaminado, ¿no? Hacia pensiones con un retorno de inversión digno. Pensemos en un porcentaje suficiente para poder tener una vida digna después de trabajar y definitivamente no por tantos años como los que quisiéramos. Sí. Sí, sí, así es, Rolando Silva. Son temas que tenemos que poner sobre la mesa y que le tenemos que prestar mayor atención porque justo, bueno, por lo menos tú y yo para allá vamos y hay que hacer algo ahora. Ojalá sí se preste mayor atención. Gracias por esos minutos con el auditorio de Meganoticias, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Que tengas buena tarde. Igualmente a sus órdenes. Buena tarde. Usted y yo vamos a la pausa y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!